Podemos sentirnos orgullosos de tener una carretera pavimentada que nos comunica con Río San Juan, con San Carlos, ya Coyapa, San Carlos. Las carreteras que se adoquinaron, tanto Tomás San Pedro, Jujigalpa La Libertad, el avance que llevamos de La Libertad Santo Domingo, con mira a adoquinar toda esa carretera hasta llegar a La Iote. Así como también tenemos proyectado para este año iniciar la carretera del empalme Santa Rosa, Comalapa, Comalapa, Camuapa. Eso ya es un proyecto que quedó debidamente trabajado, aprobado, desde el año pasado, 2012, y para este año, Dios primero, vamos a lograr, ¿verdad?, cumplirle también al pueblo de Comalapa todo ese sueño que tanto han anhelado en la historia, desde la fundación misma del municipio de Comalapa, que han deseado tener una carretera debidamente adoquinada, pavimentada, transitable en todos los tiempos. Y esto, el gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional, se los hará realidad, así como hicimos realidad la carretera de Acoyapa a San Carlos, que también fue un sueño de todos los hermanos de Río San Juan, y que habían sido prometidos por el gobierno de La Uno en el tiempo de Ña Violeta, después la prometió el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, la prometió don Enrique Bolaño en su periodo, y es hasta con el Frente Sandinista, con el comandante Daniel Ortega, que hicimos realidad el sueño de todas las familias que transitan esa carretera. Con esa misma lógica estamos obligados, como buen gobierno, a hacer realidad todos los sueños de la población, en verdad, que han venido demandando, que han venido planteando, y gradualmente, de acuerdo a las posibilidades, vamos a ir dando respuestas, como también está proyectado para, más tarde que temprano, adoquinar la carretera Huigalpa-Puertodilla, Dios mediante, también tendremos, como se dice popularmente, más temprano que tarde, adoquinar esa carretera para potenciar el turismo, así como también las carreteras que van de la Palme Carretera San Carlos a La Horqueta, ya que son, está el archipiélago en Ancital, está en proyecto del adoquinamiento de esas carreteras, de tal suerte que nuestro compromiso como gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional es seguirle llevando bienestar a toda la familia nicaragüense. Gracias por ver el video.